Pues la verdad que vamos consternados y muy tristes con este informe porque creíamos que íbamos a encontrar un informe más centrado hacia esa gran catástrofe que se presentó en el caño La Lizama y en la totalidad del caño muerto. Esto piensa Fabio Hernández Cáceres, presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento Meseta de San Rafael, del informe que presentó la ONU sobre lo que muchos llamaron catástrofe ambiental en La Lizama. El líder social y comunal considera que hizo falta argumentación en él mismo. El señor que da el informe lo califica como un problema de consecuencias bajas. Pues la verdad no sabemos cuáles son los protocolos que ellos siguen para decir un problema sea bajo cuando murió la vida de un caño que era el que le surtía los alevinos al río Sogamoso y a la ciénega de Llanito. Acabó con la mitad del caño La Lizama. Hernández se mostró confundido con la sustentación, pues asegura que los argumentos no corresponden al acompañamiento que los líderes le hicieron a esta entidad durante y luego de la emergencia en Lizama 158. La entidad con los pergaminos que tiene la ONU, nosotros estuvimos con ellos, ellos recorrieron la zona, hablaron con las comunidades, nosotros les expusimos todos los problemas y en el informe que se da, se da un informe muy sesgado, muy parcializado y muy superficial. ¿Qué hizo falta, según Hernández, en este resultado de consultoría de la ONU? Primero que todo, la magnitud de la contaminación que ocasionó esto, la muerte total del caño muerto, la parte de la Lizama, el problema del factor humano, las personas que vivían alrededor, la zozobra que esto genera, aún hoy se están viendo problemas de enfermedades en la cascajera y en algunas partes. La presentación del informe de la ONU se llevó a cabo en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis.